Un entrenador que no es querido por la afición, es un entrenador que está condenado al despido. Es así de simple, y ese es el caso de Gustavo Lema. El técnico de Pumas no cuenta con muchos amigos entre los aficionados auriazules, menos ahora que el club universitario sufrió una escandalosa goleada ante el Seattle Saunders en la Leeds Cup. Ese 4-0, propinado por un pinchurriente equipo del MLS, es de los resultados que marcan, que ponen a cualquier director técnico contra las cuerdas. A Lema, de nada le servirá haberle ganado a la América y calificado a Pumas a la liguilla el torneo anterior, o que en este momento se encuentre invicto y en segundo lugar de la clasificación. Una falla más y se irá. No es porque un servidor lo desee ni porque alguna fuente me lo haya dicho, es porque así funciona en el fútbol y más en el mexicano. Para que Lema salve la chamba, tendría que tener un temporadón que lo reconcilie con la afición universitaria. De lo contrario, estará viviendo sus últimos momentos en CEU.